¡Buenos días! Enrique Álvarez Ortiz, representante de Pirotecnia Grupo Aza. Digo, la misma necesidad y la preocupación de la seguridad de nosotros mismos, de nuestros trabajadores. Se ha hecho el esfuerzo de tener este tipo de instalaciones que a nivel nacional son contadas las instalaciones como la que contamos aquí en Miskiahual. En primera de cuentas es estar alejados de la población, definitivamente. Y ya dentro de las instalaciones, cubrir ciertas distancias entre polvorín y polvorín. Aquí, como vemos, tenemos 14 módulos que están a una distancia que nos pide Sedena, considerables. Pues vamos a entrar al taller 1. Aquí las medidas de seguridad son contar con un tambo de arena, un tambo de agua, extintor, pala, pico y una barra de corriente estática. Para que al entrar descargamos aquí toda la corriente que generamos, ya sea al entrar el celular o bajar de un vehículo. Hay que frotarla para que no hagamos fricción a la hora de estar ya elaborando las polvorín. ¡Oh, miren! Ok, ¿y la pala y el pico? Es por alguna emergencia, cualquier cosa, algo que se saliera de control, estar luego, que no sea grande a un incidente mayor. Claro, claro. Bueno, entonces tengo que frotar el tubo. La barra, exactamente. Esa barra es de cobre. Aquí en este módulo se fabrica lo que son los crisantemos, las tradicionales bombas que vemos de colores, que son estas. Anteriormente eran más grandes, hoy igual por seguridad, ya no hay espacio en las festividades, se han reducido a este tamaño, pero el efecto es el mismo y de mayor seguridad, de alguna manera. Esto va rellenado, lo que llevan los colores y lo que hace que explote arriba las lucecitas. Y la pólvora. Exacto. Lo que les comentaba ya hace un momento, estos son los cascos, esto es lo que es la espoleta, lo que hace el tiempo de estallar de arras de piso para detonar en el cielo. Y aquí estamos viendo lo que contiene lo que son los crisantemos, que es lo que hace la abertura y el color. Ah, mire, este se podría decir que la... Este es semilla de algodón, es semilla de algodón, impregnada con este, con pólvora. Con pólvora y ya los colores también. Exactamente, así es. Esto es lo que lleva adentro de la bomba. Y ya de este proceso se procede a colocar algunos forros para tener la silla lista. Para que haga presión y por seguridad y todo este. Sí, claro, claro. Y ya al término se coloca lo que es la mecha. Y aquí es donde lleva la carga que hace que las impulse hacia el... Hacia arriba. Y esta es por decir, una bomba ya terminada. Ah, esta ya está terminada. Ya nada más ustedes las colocan, por ejemplo, en los castillos, en las estructuras. Las que deben ir, los morteros correspondientes. Y hoy se está cuidando mucho ya materiales de bajo impacto. Igual ya estamos incrementando materiales degradables. Ya igual cuidando el medio ambiente. O sea, de alguna manera nos hemos preocupado. Que nos cuesta, pero es un bien. O sea, para todos de alguna manera. Aquí por decir, nos encontramos la mecha que es esta. La mecha negra que ahora lo tenemos aquí. Que es todo lo que conlleva lo que son los quipsantemos. Cerillos, medidas, tiempos. Lo que es la mecha, exactamente. Así es. Y cada módulo pues se trabaja diferente este producto. Algunos productos son mejor de más riesgo. Entonces se tienen separados. Algunos a lo mejor por seguridad no podamos, pero algo así. Sí. Donde podamos entrar. Así es. Vamos. Nos encontramos ahora en el polvorín 2. Así es. Así exactamente. Y el mismo procedimiento. Hay que contar cada módulo polvorín. Con su tambo de arena, su tambo de agua, herramienta y el extintor. Y la barra de corrientes estáticas. Ok, vamos. En este módulo realizamos lo que es la mecha. Anteriormente la mecha era envuelta artesanalmente, manual. Hoy ya igual preocupándonos por todo. O sea, debemos ir al día. Se han incrementado estas máquinas para la envoltura de lo que es la mecha. Que es esta que tenemos aquí ya. Estos rollos. Ah. Anteriormente teníamos que envolver una por una, dos metros de mecha y de papel y a mano. Y pues era un relajo, o sea, de alguna manera. Y se llevaba más tiempo. Así es, así es. Y hoy nos hemos preocupado de ir, este, pues modernizando todo. Ir a la vanguardia, o sea, de alguna manera y facilitar este trabajo de alguna manera. Sí. El trabajo y seguridad. La seguridad es uno de los puntos principales aquí. Seguridad y respeto al trabajo que realizamos. Claro, todo el riesgo, ¿no? Así es. En estos momentos, ¿qué es lo que él está realizando? Ahí esa máquina es para ya enrollar este, cada rollo consta de 40 metros. Entonces ya están listos para, este, para los castillos, para las luces, donde van, este, enlazadas las luces. La mecha va cubierta con un papel, un aluminio y dos cintas adhesivas. Ah, ok. Y aquí vemos ya el terminado. Ya tenemos aquí. Y como le comentaba antes, era manual y, bueno, era un relajo, ahora sí. Sí. Y hoy en día, este, ya, como le comento, hay que estar a la vanguardia y, este, estamos incrementando estas máquinas. Es súper rápido, ¿no? Así es, así es. Es rápido. Es lo que, en una figura, ahora están las lucesitas, todas van conectadas y con una mecha de inicio y es como encienden las, las figuras. Limpieza, seguridad y todo son los dos puntos importantes de nuestros polvorillos. Sí, es lo que vemos que todo está. Definitivamente, este, cuidamos todos esos aspectos, tapetes de plástico para igual este donde estamos en el área de trabajo, no hacer fricción, se cuida todo, 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 completamente. Por eso es el tapete de este material. Así es, definitivamente. Para que cuando estemos laborando no haya fricción hacia el piso. Normalmente son zapatos que no sean de suela para que no hagamos alguna fricción. Ahora nos encontramos en otro módulo en el que yo veo que donde pisamos es como gravilla. Gravilla, exacto. Ajá, platiquen. De hecho, hay la seguridad de no tener, este, pues la maleza seca cerca de los polvorinos. O sea, evitar que se propagó un incendio por ahí pequeñito que no crezca. O sea, evitar que no crezca, que no nos cause este daño alguno de alguna manera. Y todos los polvorinos o módulos están delimitados con esta gravilla y una guarnición a la orilla de cada módulo. Aquí nos encontramos en el módulo de los molinos. Es donde se tritura el carbón para tener ya, este, lo que es la pólvora. O sea, de alguna manera, entonces son los molinos donde de aquí parte para elaborar todo lo que son los castillos, las bombas, crisantemos. De aquí es el primer paso para, este, la elaboración de los artificios. Aquí nos encontramos ahorita en el área de armado. Ya el, pasamos a los módulos donde se elaboran las luces, la mecha, la pólvora. Y aquí ya es, digamos, lo último. Ya el armado de lo que son los castillos. Aquí podemos ver, están colocando las luces. Aquí, este, están diseñando una figura. Y aquí es donde se elabora todo esto. Yo he visto, cada día son más creativos ustedes. Y de repente hemos visto, sí, que a veces hasta rostros, ¿no? En este caso, por ejemplo, de su santo patrono, pues hasta lo forman. ¿Las siluetas las hacen con esa varilla blanca que traen? Así es, ese es aluminio. Es aluminio, es con lo que se dibujan las figuras. Por decir, aquí está figurando, este, una figura. Ya están colocando ya lo que son las luces, la mecha, diferentes figuras. Hoy en día igual también hay, este, figuras en 3D, lo que son de bulto, todo eso, ¿sabes? Hay mucha variedad últimamente. Claro, sí. Como podemos ver, aquí está, está todo. Acá al fondo vemos ya estructuras ya formadas. Es ya para su castillo. Exactamente, ya son, este, diseños que ya tenemos. Y, este, e igual hay clientes que nos piden, ay, quiero un logotipo, un diseño nuevo, todo lo elaboramos. Como vemos, estas figuras son en 3D, todas las podemos ver, ya no la tradicional, este, plana. Entonces, como vemos, este tipo de figuras y aquí hacemos todo. Sí, la estructura es de madera, de, de... Ya son de metal, las estructuras. Ahorita se encuentran los camiones, no las tenemos aquí, pero ya las estructuras de los castillos son de metal. Ah, ya, porque así pues los pueden reutilizar, ¿no? Así es, así es. Se utiliza aluminio, o sea, madera, todo, o sea, varios tipos de materiales. En los módulos que vimos anteriormente, vimos donde se elabora lo que es la mecha, es esta, que es la que ya va conectada aquí. La pólvora, que son las luces, ya van llenas de colores y ya este está terminado. ¿Quién es la parte creativa? ¿Quién, por ejemplo, decide los colores, las figuras, las formas que llevan cada uno de los castillos y todo lo que realicen? Pues aquí a la orden, no es por presunción. Definitivamente, este, el diseño, el ir innovando, el sacar nuevas invenciones, pues aquí es servidor. Muy bien, felicidades. Todo esto anteriormente teníamos que ir a elaborarlo a los lugares donde eran los eventos. Hoy, por seguridad, hace uno el esfuerzo, ya se cuenta uno con vehículos para transportar ya todos los castillos armados y no tengamos ningún problema en los lugares de los eventos. Ya nomás al evento llegamos a montarlo y listo. Y antes también me imagino que los talleres pues no tenían tantas restricciones y se podían colocar en cualquier lugar. Así es, definitivamente, no había tanta restricción. Hoy han incrementado, pero es por el bien de uno, o sea, por seguridad. Aquí la palabra, claro, es seguridad más que nada. Pues ellos son grupo de pirotecnia ASA, a quienes agradecemos infinitamente que nos hayan recibido. Hoy aquí en su taller nos encontramos en la bodega, como ya lo dijimos, en donde se elabora todo. Pero primero que nos cuente cómo es que inicia ASA. ¿Quiénes conforman este grupo? Exacto, pues esto ya es de generación en generación, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi abuela y Grupo ASA, nace con mi papá. Él decide formar ya su propio negocio en 1972. Él ya tenía el conocimiento anteriormente, pero en 1972 decide formar su propio negocio. Dijéramos, la pólvora le damos en la sangre y pues se hereda de generación en generación. Y pues aquí estamos trabajando ya la cuarta generación y ya viene la quinta generación laborando la pirotecnia. ¿Cuántas personas conforman Grupo ASA? Grupo ASA es mi hermano. Ahorita, digo, desafortunadamente dos de mis hermanos ya no están, ni mi papá. Y ahorita estamos al frente, un hermano y yo, al frente de Grupo ASA. Están al frente, pero como lo vemos aquí, a espaldas tenemos a personas trabajando. Yo sé que pues se requiere, ¿no?, de cierto personal para... Así es, definitivamente. Hoy necesitamos de personal porque sin ellos igual, pues no haríamos todo lo que hacemos. Por eso es un grupo, un equipo, o sea, de alguna manera donde estamos involucrados, ya está involucrado mi hijo, familiares, primos, todo y los trabajadores que están aquí, laborando. Este, ¿para quiénes trabajan? ¿Qué es exactamente el servicio que ofrecen? Pues las fiestas patronales, de ahí digamos también 15 de septiembre, eventos cívicos, eventos culturales. Hoy dijéramos la pirotecnia tiene un arraigo grandísimo, tan es así que es un lujo hoy en día. Hoy vemos unos Juegos Olímpicos, unas Olimpiadas, un fin de año y el lujo es la pirotecnia. Trabajamos hoy sí en varios estados, en grandes ferias y la verdad pues por todos lados andamos. Pues hay varios eventos, de hecho hemos participado en concursos nacionales, en exhibiciones. Hoy, este año, el año pasado, en octubre trabajamos en Almoloya de Juárez, fuimos a hacer una exhibición donde hubo participantes de varios estados, de otros países y la verdad hicimos un buen papel. Y bueno, aparte también, pues ahorita ya se viene la fiesta que va a ser allá en el Calvario, ¿no? Entonces pues ya están preparando su castillo, participan varios grupos. Así es, ahorita se viene la festividad de San Juan de Dios, que es nuestro patrono de los pirotecnicos y hoy sí lo hacemos con mucha fe y este año cumplimos 53 años de esa festividad donde participan otros grupos pirotecnicos que nos unimos para venerar a nuestro patrón. ¿Cuántos grupos estarán participando? Y háblenos acerca de esta festividad. Ahorita van a participar cinco grupos de pirotecnia el día 8 de marzo. Todos hoy sí aportando su pirotecnia y son varios castillos. Cuando hablamos de pirotecnia, muchas veces como que nos asustan, ¿no? Como que decimos, no, es que es súper peligroso. Desde quienes realizan la labor hasta pues cuando estamos presenciando algún evento en el que hay pirotecnia. Háblenos acerca de todo lo que implica este trabajo que ustedes realizan. El primer punto es la seguridad. Y como podemos ver aquí, contamos con unas instalaciones alejadas de la población. Primer punto, e igual en las instalaciones contar con varios módulos para tener a lo mejor alguna persona nada más laborando en un solo módulo y no tener el amontonamiento. Ah, va a haber mucha gente en un polvorín y por seguridad nada más una persona por módulo. E igual, nosotros nos ha afectado mucho a la pirotecnia lo que es la juguetería. La juguetería, porque la juguetería pues llega como todo, de importación, entra por muchos lados. Los módulos, desgraciadamente lo manipula gente que desconoce. Se vende a lo mejor en la tiendita, en el mercado. Y quienes lo consumen, desgraciadamente, son los niños. Y sin ninguna explicación, entonces en ese sentido nos ha afectado mucho la juguetería. Aquí, por decir para nosotros, los castilleros, pues el riesgo lo tenemos aquí, en los polvorines. El riesgo es aquí. Ya en el evento nosotros mismos montamos lo que son los castillos, los espectáculos de luces. Entonces, nosotros mismos lo manipulamos sin ningún problema. Ya en el evento, los castillos, pues si llega a arder antes de tiempo, a lo mejor, pues funciona como es y no causa mayor daño. Lógico, se cuida todos los aspectos en los municipios, en otros estados. Nos coordinamos con Protección Civil para ver las áreas donde se montan los castillos. Estamos regulados por Sedena y ellos nos hacen inspecciones periódicas para ver que contamos con la seguridad, que contamos con la contabilidad de productos, tanto como cuando llega la materia prima, como el producto que sale ya terminado. O sea, llevar un control, que no haya fugas, que no haya robos, que no haya una mala manipulación. Mucha gente depende de la piroteña externa e interna. Externa, podríamos decir, desde la gente que se dedica a juntar lo que es la vara para los cohetes. Hay gente que se dedica a hacer el carbón para la pólvora. Hay gente que se dedica a hacer los cartuchos para las luces. Hay gente que vende la materia prima, como son hilazas, papel, todo eso. Entonces aquí depende mucha gente de la piroteña. Y ya, digamos, la interna aquí, que somos, nosotros que estamos al frente, nuestros trabajadores, es bastante gente que depende de la piroteña. Todo va evolucionando y de repente vemos los piromusicales que son tan atractivos. ¿Ustedes también realizan eso? Definitivamente aquí lo trabajamos, los compañeros igual de aquí de Misquiaguala, todos ya elaboramos piromusicales, que es lo que está de moda hoy en día. Y como soy repetitivo, aquí estamos a la vanguardia, estar a nivel mundial. Vemos pirotecnia un fin de año, un 15 de septiembre, unas olimpiadas. El lujo es la pirotecnia. Sí, definitivamente. Pues aprovechando ahora sí aquí la visita, la entrevista, queremos invitar a toda la gente a donde llegue esta transmisión, a invitarlos a nuestro festejo el día 8 de marzo, en el Calvario, Misquiaguala Hidalgo, que es nuestra ofrenda que hacemos cada año, nuestro patrono San Juan de Dios, donde cada año se quema una gama de pirotecnia. Venga, definitivamente todos, ahora sí que vamos lo mejor, invitamos grupos musicales, bandas de renombre. El día 8 es el día fuerte, digamos, es cuando se queman todos los castillos, tenemos grupos, bandas, normalmente el horario es a las 10 de la noche. Esperamos a todos por ahí en el Calvario para, de hecho, este, hacemos partícipes a todos, a todos, a nuestra acción de gracias que hacemos a nuestro santo patrón San Juan de Dios. Están todos invitados a las festividades de San Juan de Dios.